Cascabel, Cascabel, suena el Cascabel Que haya paz en esta tierra, va gritando el Cascabel, Cascabel, suena Cascabel Que haya paz en esta tierra, va gritando el Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel Con sus notas de alegría, va anunciando el Pronto llega Navidad, vamos todos a rezar Que el amor reine en la tierra y bendiga nuestro hogar Y que en esta Navidad, cada día haya paz Brita de una sonrisa al que te felicita Cascabel, Cascabel, suena Cascabel Que haya paz en esta tierra, va gritando el Cascabel, Cascabel, suena Cascabel Que haya paz en esta tierra, va gritando el Cascabel Noche de paz, noche de amor Todo duerme alrededor Hoy ha nacido el Salvador Pronto llega Navidad, vamos todos a rezar Que el amor reina en la tierra, que el amor reina en la tierra, que bendiga nuestro hogar Cascabel, Cascabel, sueña Cascabel Que haya paz en esta tierra, va gritando el Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel Con sus notas de alegría, va anunciando el Cascabel Con sus notas de alegría, va anunciando el Cascabel ¡Otra vez, feliz Navidad! ¡Feliz 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 Navidad! Campana sobre campana, y sobre campana una Asómate a la ventana, verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan Que nuevas nos traes Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas pastorcito? Voy a llevar al portal Requesón, manteca y vino Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan Que nuevas nos traes Campana sobre campana, y sobre campana dos Asómate a la ventana, porque están haciendo Dios Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan Que nuevas nos traes Caminando a medianoche, ¿dónde caminas pastor? Le llevo al niño que nace, como a Dios mi corazón Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan Que nuevas nos traes Campana sobre campana, y sobre campana una Asómate a la ventana, verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan